¿Qué es el producto de Córdoba? Primero, los productores de Córdoba son muy importantes para el país y venimos a compartir, venimos a presentar una propuesta abierta para enriquecerlo con la realidad y la idiosincrasia de cada provincia y con lo que las autoridades de agricultura y ganadería de la provincia crean pertinente incorporar, más el trabajo con las entidades que aspiramos a realizarlo en forma conjunta. Córdoba es la cuarta provincia en la que ponemos a consideración de los productores de la cadena productiva un plan elaborado en conjunto con los gobiernos provinciales y tomando como base o como insumo los planes provinciales de ganadería ya existentes. Estamos poniéndolo ahora a consideración a cada provincia, recibiendo los aportes, hoy justamente en una provincia con un enorme potencial ya desarrollado pero que todavía puede desarrollarse mucho más. La segunda provincia en importancia en cuanto a eficiencia en la República Argentina. Necesitamos mejorar nuestros índices productivos que realmente son bajos. La provincia de Córdoba es un ejemplo. Está 10 puntos arriba de la media nacional, de modo tal que es absolutamente posible pensar el escenario que nos proponemos para el año 2030 donde entendemos que debemos aumentar un 20% la producción de carne, vacuna en la República Argentina que hace 40 años que no crece. Si bien es un plan de financiamiento muy ambicioso, con 100.000 millones de pesos disponibles en crédito, a 7% de tasa subsidiada, con 5 años para pagarlo y un año de gracia, donde algunas provincias, además de los 7 puntos que pone la Nación, como en el caso de la provincia de Córdoba, agregan 2 puntos adicionales y el productor se encuentra todavía con 2 puntos más adicionales. El objetivo es producir para el año 2030 un 20% más de carne vacuna. Es una meta que según lo que pudiste escuchar hoy y pudieron escuchar todo el mundo, ¿entienden que es una meta absolutamente lograble? El plan Ganar era una necesidad que nosotros visualizábamos de tener una política pública de Estado permanente en el tiempo. Eso es lo que logramos, me parece, poner por lo menos en marcha. Se necesitaría que esta política, que le falta a Argentina, porque cuando uno mira y pone en contexto y compara con lo que ha pasado con otros países de la región, como el caso que yo nombraba de Brasil, en 30 años de esta parte, cuánto ha avanzado en producción ganadera Brasil y cuánto ha avanzado en otro país. Prácticamente uno se da cuenta, 120% Brasil en ese tiempo y solamente el 1% Argentina. Eso ya da a las claras la necesidad de construir un programa que trata de vincular, incentivar y estimular la producción ganadera, tanto de carne como de leche. La verdad que muy feliz porque podemos mostrar nuestras casas, nuestras instalaciones, feliz porque podemos trabajar en este proyecto en el cual va a estar incluido el veterinario, que es nuestra función. Trata de promover trabajo y trabajo genuino. Félix porque en este tema de Plan Gana que se presentó, el productor argentino, nuestra tierra, va a empezar a producir. Los datos alarmantes que escuchamos la otra vez, de que comparado con otros países de Latinoamérica, estamos muy quedados. Y es lo que vemos nosotros en nuestro trabajo veterinario, en el servicio al campo, vemos que está muy frenado. Entonces, bueno, es una herramienta más para poder seguir creciendo en esta Argentina, que tanto nos hace falta.